Esa canción está bonita ahora que estamos en tiempos de Navidad Necesitada, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, que es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Gracias Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor, es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, que es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Este corazón que aún te quiere Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ya está muriendo, tarde con tarde, como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma, vida mía Vuelve conmigo, alma de mi alma, vida mía Trágame tierra, quiero morirme si no vuelve más Ya podrás tener el mundo entero Y entre tus manos toda la dicha y otro cariño mejor que el mío Pero ya verás que todo se acaba Y al verte solo como hoy me siento siempre hace brillo ¿A dónde estás? ¿Con quién estarás? Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme si no vuelve más Gracias